Música Música ¡Hola! ¡Hola, señorita! ¿Y a mi, señorita? ¡Vale, me pude a pedirle un buen auto-cinecto con tu cara! ¡Sí, señorita, ¿qué es mi opinión? ¿Qué ocurre en este caso de tu asimilas? ¡Muy bien! ¡Estoy bien! ¡¿Estoy bien! ¡¿Vale, por qué?! ¡¿Con qué? ¡¿¡Los sonos! ¡Los 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 sonos! No, creo que me acuerdo con el problema. ¿Qué hay aquí? Es fácil, por favor, para entrar en el cajón, para entrar en el cajón. Si es fácil, pero no es así. No, voy a conseguirlo. ¡Gracias! ¡Vamos, señor Nicolau! ¡Vamos! 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 Ya te quiero darme en la parada. Ahora, esto ya está claro que no se vea el bosque. ¿Como como ya fue, ¿me estáis? ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí con el chico? ¡Gracias por ver el video!